Te amaré. Vamos allá. En silencio y en secreto, te amaré. Arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto. Por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido. Porque si lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré. Que aunque tengas manos frías, te amaré. Te amaré, con tu mala ortografía, y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Te amaré, cuando ya no estés presente. A pesar de todo, siempre te amaré. Al caer de cada noche esperaré, a que seas luna llena y te amaré. Y a pesar de pocos restos, enseñarán de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro. Te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. Te amaré. Te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, a pesar de todo, siempre, a pesar de todo, siempre, a pesar de todo, siempre, te amaré. Te amaré, a pesar de todo, siempre, a pesar de todo, siempre, a pesar de todo, siempre, a pesar de todo.